¿Qué tal amigos cibernauta? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de una planta, un arbusto pequeño con espinas que crece en zonas áridas, en zonas desérticas, al norte de nuestro país y bueno, desde Estados Unidos hasta Perú. Vamos a hablar el día de hoy entonces del huizache, una planta con aplicaciones no solamente en herbolaria, por ejemplo en perfumería, de los aromas más caros, de los más llamativos en el mundo, está el aroma de huizache que se obtiene de sus flores, muy similar al de violeta pero en las perfumerías de Francia, por ejemplo de la India, es considerado uno de los de mejor calidad. Vamos a hablar de los usos terapéuticos, ¿qué le parece de esta planta, de esta raíz del huizache? Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos qué les parece acerca del huizache. Una planta que, bueno, cuando preparamos el cocimiento y lo tomamos de esta planta, bueno, la acción terapéutica que va a ser de entrada en nuestro cuerpo es desinflamar. Es excelente para desinflamar en caso de que la persona, por ejemplo, tenga alguna afta, alguna úlcera, alguna lesión, inclusive por algún fogazo, algún herpes simple, bueno, podemos utilizar este huizache en forma de lavados, enjuagues, buches, para que desinflame inmediatamente. Pero también la persona que sufre de reflujo, ese reflujo por lo general nocturno, cuando la persona no se da cuenta que amanece con esa ronquera, esa inflamación de la garganta y ese ácido va también inflamando la lengua, va lesionando las encías o va causando también que el esmalte de los dientes se vaya perdiendo, bueno, hay mucha inflamación, mucho desgaste. Entonces, para esa orofaringe hay que utilizar nuestro huizache para desinflamar, regenerar, cicatrizar algunas pequeñas lesiones. Cuando la persona sufre de tos, por ejemplo, y al momento de toser se lesiona, hay precisamente flema con restos de sangre, bueno, esa lesión, esa irritación, esa inflamación de la garganta se atiende con huizache. El esófago, el estómago también, el caso de la gastritis, el caso de la colitis, y en el caso de la gastritis, por ejemplo, inclusive contra la úlcera gástrica, cuando ya hay pérdida de sangre, cuando hay ya alguna erosión en nuestra mucosa gástrica, lo que hace el huizache es regenerar, desinflamar perfectamente. Entonces, ya avanzando más hacia el intestino, hacia el recto, por ejemplo, en el caso de las hemorroides, esa inflamación, o inclusive cuando las hemorroides ya protruyen, ya salen a través del ano, bueno, que son muy molestas, la persona tiene mucho sangrado, mucho dolor al momento de obrar, para sentarse de por si es una incomodidad, también podemos utilizar el huizache. Ahí hay que tomarlo, pero también hay que utilizarlo como baños de asiento, porque es excelente astringente para recuperar, para regresar a su lugar esas hemorroides, vamos a utilizar el huizache. Entonces, esa planta es excelente para atender todo el tubo digestivo, de pies a cabeza, no todo el tubo digestivo esófago, estómago, intestino, lo atiende a la perfección. Y sobre todo cuidando de infecciones, de bacterias y de parásitos. Es muy buena cuando la persona tiene infecciones, por ejemplo, por salmonella, o tiene alguna otra infección bacterial que desequilibra la flora intestinal, también disentería, por ejemplo, vamos a utilizar esta planta, el huizache. Y parásitos no solamente del intestino, también hay parásitos en la piel. Por ejemplo, al sur de México se conoce mucho la leishmaniasis, es un parásito que ataca la piel y te empieza a comer como si fuera un ratón de que te hubiera comido ese pedazo de un animal. Y bueno, pues son úlceras y lesiones muy grandes que causa ese parásito. Entonces, también para parásitos en la piel podemos utilizar el huizache. Nos podemos bañar con la planta. De hecho, su uso externo es muy común. Para la persona que quiera atender problemas, ya decíamos, de parásitos en la piel o bacterias como la ericipela, que son infecciones por estafilococos, dermatitis atópicas, infecciones por hongos. Por ejemplo, en los genitales, la mujer debe de hacer lavados vaginales cuando hay esta infección llamada cándida albicans. Es una infección por hongo que causa flujo pestilente de color blanco muy incómodo para la mujer. Hay que hacer baños de asiento. Hay que hacer lavados vaginales o también podemos lavar los pies cuando sufren del pie de atleta. Hongos también en las axilas, en las ingles, en el cuero cabelludo. Y sobre todo para evitar que se caiga el cabello por la acción de esos hongos. Hay que depurar la piel, ayudarle a dar tono. Sobre todo la persona que ya tiene la piel muy flácida, muy colgada, muchas arrugas, por ejemplo, mucha flacidez. Bañense con esta planta, con el huisache. Es excelente. Da tono a la piel, combate la infección, verdad, las bacterias, el exceso de grasa en la piel con el baño de huisache. Además que es una planta que se utiliza como antirraumática y en el caso de la artritis reumatoide también ayuda a desinflamar. Así de manera externa, poner fomentos de huisache calientitos o meter los pies o meter las manos cuando las articulaciones de los dedos son las que se están inflamando y se están desviando. Entonces, el huisache es una planta excelente para la piel, para las articulaciones y para el tubo digestivo. Vamos a platicar más acerca de esta planta regresando del corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México, acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos, acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, estamos de regreso platicando acerca del huisache, una planta, decíamos, excelente para el tubo digestivo atendiendo úlceras, por ejemplo. Y hablando de úlceras, también es para la úlcera varicosa o el pie diabético, cuando la persona tiene problemas de circulación. Y lo que queremos es, primero, que la herida no se infecte. Entonces, el efecto antibacterial del huisache nos va a ayudar a eso. Que se cicatrice, que se regenere. El huisache es excelente cicatrizando, astringiendo, cerrando, deteniendo hemorragias sobre todo, o deteniendo esa humedad de la úlcera. Porque si no se quita la humedad, no se quita esa secreción, pues entonces no se va a cicatrizar nunca. Necesitamos secar, así se dice vulgarmente, secar la úlcera. Impedir que siga ese flujo. Ya que una vez la úlcera está seca, ya se puede cicatrizar con mucha facilidad. Entonces, en el pie diabético que pueden tener la úlcera durante muchos meses, hay que hacer lavados con el té de huisache, para que esa úlcera se seque y se cicatrice de manera pronta. Ahora, también el huisache, hablando del diabético, es excelente para reducir los niveles de glucosa presentes en la sangre, para que el diabético controle mejor entonces su enfermedad y no tenga efectos secundarios como la neuropatía diabética. Que, por cierto, el huisache también desinflama la estructura nerviosa. Es decir, que puede ser utilizada como coadyuvante en la neuropatía diabética. Esos dolores o como toques eléctricos que presentan en diferentes partes del cuerpo, como si de repente les enterraran una aguja en los pies, en el pecho, en la espalda. Esa neuropatía diabética la debemos de atender tomando huisache. Además que también puede desinflamar de esta estructura nerviosa, por ejemplo, quitar un dolor de cabeza, un dolor de migraña, por ejemplo, un dolor de ciática. También es muy utilizado el huisache para ese dolor de ciática. Y de esta manera, pues, evitamos la inflamación de la estructura nerviosa de nuestro cuerpo. Una planta muy astringente, una planta que da tono, da fortaleza a los tejidos. Hablando, por ejemplo, de las personas que sufren de la caída de matriz, caída de vejiga, por ejemplo. Hay que darle más tono a esos músculos que soportan estos órganos. Para regresar ese tono, esa vitalidad, a astringir a su lugar, hay que hacer baños de asiento con huisache. También el diente flojo es porque la encía no está apretando, no está sujetando correctamente ese diente. Le hace falta astringencia. Entonces, buches con nuestro té de huisache. También la persona que simplemente quiere gozar de una piel tonificada, sin arrugas, con mucho tono, entonces hay que utilizar el huisache en lavados faciales o en lavados corporales. También cuando uno baja mucho de peso y queda la piel del abdomen colgando, bueno, pues entonces hay que preparar nuestro huisache a hacer lavados diarios para que la piel, pues ahora sí nos ajuste a la medida, ¿no? Se recupere conforme el cuerpo va bajando de peso y no quede la piel colgando, la piel muy holgada, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestro té de huisache para bañarnos y de esa manera recuperar astringencia, tono y vitalidad. Es una planta que le sugiero mucho el huisache. Bien, amigos, recuerda seguirnos en la página de internet radiolavozdelangeldetusalud.mx y en lo personal me puedes seguir en la página de Facebook Sinue Asesor Herbolario. Entonces les invito a que vean todos nuestros videos a través de esta página de internet y que le dé like a mi página de Facebook para que estemos en contacto. Cualquier duda puede hacérnosla llegar por el chat de la página o también por el chat de la plataforma de Facebook conmigo personalmente. Bien, amigos, por mi parte es todo, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Adiós.